Graba esta vaina para que te digan un par de payolas a todos los DJs de la página en vivo. DJ Fuse que está por ahí y presente la canción que está buscando a la gente para grabar. Hello, sí, sí, sí. Estoy aquí, estoy aquí, lo que pasa es que hay un delay. No, que tú te estás oyendo allá, óyete por aquí, mira que la música suena, ahí la oyes. Ya, voy a pagar esta. Ya. Dime, claro que tú sabes que estamos buscando ahora mismo la modelo del video de los chichos, eso es en Santo Domingo, en República Dominicana, lo cual será transmitido por Telemicro Internacional en el programa de Ceo Estrés. El Gordo Maza, ya. Pero déjale saber a la gente quién tú eres, porque tú estás hablando ahí, pero nadie te conoce, dicen ellos en el chat, dile quién es. En el chat, yo soy el Gaby. Ya, el hombre de los chichos. El hombre de los chichos, si no te vuelvo a ver, solo quiero que me hables. Ya, no, por tu... Por culpa del amor, hipócrita. Tú te vas a tirar un par de vainitas en vivo. Un control de canciones. Tírate un par de vainitas en vivo, ahí cántate una vainita, espérate, espérate. Señores, vengo a cantar, una pura realidad. Me gusta la mujer gorda, no se lo voy a negar. Mujer gorda, no se lo voy a negar. No mentiras, ni que ando mal del coco, pero es que con la gordita, mientras más chicho, más gozo. Preséntala, preséntala ahí mismo, para tirársela. Señoras y señores, gente del chat y del mundo entero que está conectado con rumbacomercial.com Mi canción, la canción número uno del verano, los chichos, conmigo, el Gaby, volando alto. ¡Qué lindo! ¡Llévatelo! Exclusivo de rumbacomercial.com Señores, vengo a cantar, una pura realidad. Me gusta la mujer gorda, no se lo voy a negar. Me gusta la mujer gorda, no se lo voy a negar. No crean que hablo mentira, ni que ando mal del coco, pero es que con la gordita, mientras más chicho, más gozo. Pero es que con la gordita, mientras más chicho, más gozo. 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 Cuando la dejo caminar, los chichos le hacen blum, blum. Yo me la quiero comer, como si fuera un yun, yun. Yo me la quiero comer, como si fuera un yun, yun. Y dice mi amigo Aridio, esto no es cosa de loco Mátenme con la gordita mientras machicho me gozo Mátenme con la gordita mientras machicho me gozo 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 No, yo no soy loco, no Es que yo sé lo que a mí me gusta Pues sacarme, mamá El Gaby Volando alto Que lindo otra vez Vámonos pa'l sur Ahí si se goza ¿Y en Nueva York? En Long Island Señores sigo cantando Es la pura realidad A mí me gusta la gorda No se lo voy a negar A mí me gusta la gorda No se lo voy a negar No crean que hablo mentira Ni que ando mal del coco Pero es que con la gordita mientras machicho me gozo Pero es que con la gordita mientras machicho me gozo 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 Cuando la veo caminar Lo chicho le hace blum, blum Yo me la quiero comer como si fuera un yunyú Yo me la quiero comer como si fuera un yunyú Y dice mi amigo Alidio, esto no es cosa de loco Mátenme con la gordita mientras machicho me gozó Mátenme con la gordita mientras machicho me gozó Mientras machicho me gozó Mientras machicho me gozó Y yo le decía a Cristian Que lleven eso, era como Tango ahora poniendo presos Y yo con este bolete Mientras machicho me gozó Mientras machicho me gozó para allá rumba comercial.com por ahí tenemos alimio el hombre de los chichos ya, ese tema está matando toma rumba comercial